Hola a todos, me alegra saludarlos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a nuestro canal Artes de Olga. Hoy vamos a abordar paso a paso estas hermosas puntadas decorativas ideales para cojines, cuellos, caminos de mesa, servilletas, individuales, carpetas o para cualquier otra prenda ya que son muy fáciles y sencillas. La guía de práctica la encuentras en mi blog. Para realizar estas puntadas vamos a utilizar hilos de madejas, verde oscuro, verde claro, carmesí, fucsia, amarillo, rojo, azul claro, tela lino, una aguja número 3 de 5 centímetros de larga, perlas de 2 milímetros, una regla y un lápiz. Comencemos. Vamos a realizar esta hermosa puntada decorativa. Primero marcamos dos líneas muy suaves dejando un centímetro de separación, luego colocamos la regla en la línea de abajo y empezamos a marcar una pequeña línea vertical cada centímetro y medio. Esta es una guía de práctica ya que las medidas de la puntada pueden variar. Ahora para marcar los puntos de arriba nos guiamos por la mitad del primer centímetro y medio de abajo para marcar el primer punto y desde este punto empezamos a marcar otro punto cada centímetro y medio. Empezamos con hilo verde oscuro, enhebramos las seis hebras como vienen en la madeja y le hacemos nudo en un extremo. Pasamos la aguja aquí y hacemos una puntadita vertical de esta manera. Esto es para que la puntada nos quede fija. Luego subimos y pasamos la aguja por este lado del punto y la sacamos al otro lado del punto de manera que nos quede la puntada cruzada. Ahora bajamos y pasamos la aguja de esta manera para hacer la puntadita vertical. Le pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Luego subimos y hacemos otra vez la puntada atravesada. Ahora bajamos y pasamos la aguja de forma vertical, le pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. De esta manera nos va quedando el tzitzá. Así continuamos sucesivamente. Para terminar le pasamos una puntadita por encima del hilo de esta manera para fijar la última puntada. Luego pasamos para atrás y remachamos. Ahora con hilo carmesí vamos a hacer en esta parte del tzitzá un pequeño capullo. Enhebramos cuatro hebras y le hacemos nudo en un extremo. Pasamos la aguja aquí dejando un pequeño espacio debajo y hacemos una puntada margarita. Y luego le hacemos a cada lado una puntadita recta. Gracias. ¡Gracias! 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 De esta manera continuamos haciendo un capullo en esta parte del zigzag. Luego con hilo verde claro le hacemos en la base del zigzag dos hojitas en puntada margarita. Enhebramos cuatro hebras y le hacemos nudo en un extremo. Pasamos la aguja aquí, giramos el bordado. Y hacemos dos hojitas abiertas en puntada margarita. ¡Gracias! 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 De esta manera continuamos. ¡Gracias! Ahora con hilo amarillo vamos a bordar nudos franceses debajo de los capullos, en la mitad del zig zag y en medio de las hojitas de la base, enhebramos 4 hebras y le hacemos nudo en la punta, iniciamos haciendo los de debajo del capullo, para cada uno enrollamos 3 veces el hilo en la aguja. De esta manera continuamos. Ahora bordamos los de las hojitas y los de en medio del zig zag. También enrollamos 3 veces el hilo en la aguja. Este debe quedar ubicado en la mitad. ¡Gracias! Ahora en la misma puntada le podemos reemplazar los nudos franceses por perlas. Para pegarlas utilizamos hilo blanco, de igual manera que con los nudos franceses primero pegamos las de debajo del capullo. Y luego pegamos las de las hojitas de la base y en la mitad del capullo. ¡Gracias! 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 De esta manera nos han quedado estas bellísimas puntadas Muy prácticas, fáciles y sencillas Espero que te haya gustado el video No olvides compartirlo con tus amistades Hasta pronto Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados Te invito a suscribirte Y también a visitar mi otro canal Donde aprenderemos juntas diversos peinados Muchas gracias